El señor Marcelo Estiletano, amigo de hace años, un gran periodista, crítico, columnista especializado en cine y televisión, del diario La Nación, y aparte es licenciado en ciencias políticas, cosa que yo no sabía. ¿Estás ahí, Marcelo? Estoy, Macu, ¿cómo andás? Hinchas de Racing también, agrega el currículum, ¿eh? Obvio, hinchas de Racing. ¿Quién fue ayer que también se prendió con nosotros en Twitter, hablando de este tema que yo te puse en un tuit y vos tuviste la gentileza de responderme. También otra persona conocida, Hinchas de Racing, que no me acuerdo quién. Ah, sí, ya sé, es un analista político que debe ser amigo tuyo. Es un asesor político. Bueno, ahora después te voy a decir quién es, si llego a recordarlo. Bueno, ¿cómo andás, señor? Un gusto saludarte, siempre ahí atento y dispuesto a disposición para lo que precises. Sí, lo sé, lo sé. Y aparte, bueno, me encanta hablar con gente que sabe mucho más que yo de muchos temas. Y en principio te quiero preguntar sobre tu actividad en radio. ¿Estás haciendo radio actualmente? Sí, sí, estoy haciendo radio. Estoy en Radio Continental. Como siempre. Pará, pará. Yo sabía que estás en Continental, pero le perdí un poquito la pista ahí a Radio Continental. Entonces te quería preguntar. Como siempre, como siempre. Sí, sí, haciendo comentarios, recomendaciones de estrenos de cine, estrenos de series, todo lo que tiene que ver con las novedades y el movimiento de las plataformas de streaming. Sí, sí, sí. Me pueden escuchar jueves, viernes y los sábados a la mañana en la programación AM y FM de Radio Continental. Ah, mirá vos, jueves, viernes y sábados estás. Sí, sí, jueves, viernes y sábados tempranito, tempranito. Ah, mirá, la vez pasada me tomé un café con Horacio Minotti, que no sé si sigue Horacio ahí. No, creo que no, creo que ya se desvinculó de la radio. Era un gerente artístico de Continental. Sí, exactamente, exactamente. Que tomamos un café ahí a la vuelta porque la radio se fue ahora a Palermo, ¿verdad? Así es, sí. Gorriti y Arevalo. El corazón de Palermo. Qué bueno. Me atrae mucho el hecho de que yo no sabía que eras licenciado en Ciencias Políticas. Sí, nunca ejercí. En realidad, yo me gradué muy joven, en principios de la década del 80. Digamos que el final de la carrera coincidió con el regreso de la democracia, la vuelta del Estado de Derecho, ese momento del que también fuiste testigo vos, porque somos gerente contemporáneo. Claro, año 83, olvídate. Año 83, exactamente. Y estábamos todos muy entusiasmados con la posibilidad de expresar libremente y de ejercer libremente nuestros derechos tan conjulcados y tan castigados de una manera cruenta, además, por la última dictadura militar. Y en ese momento también estaba pensando en hacer un posgrado y especializarme en temas que tenían más que ver con las relaciones entre la cultura y la política. Pero también en ese momento yo estaba cumpliendo el sueño del pibe, porque estaba trabajando como periodista deportivo en La Nación, escribiendo sobre fútbol. En ese momento yo imaginaba, antes de empezar la carrera universitaria, que mi futuro vocacional pasaba por ahí. yo quería ser periodista deportivo, hacer la carrera, viajar por el mundo mirando fútbol, escribiendo sobre deportes. Pero viste que uno va cambiando a lo largo de la carrera de la vida, se te abren nuevos horizontes, nuevas perspectivas y la política, no como modo de vida, sino como hecho para analizar, para estudiar. Se convirtió en aquel momento en un elemento que acaparaba mi interés, hasta que apareció el espectáculo. Y finalmente me decidí, después de algunos pasos fallidos, por la academia, la otra academia, el estudio universitario, los estudios de posgrado, algún intento de hacer algún estudio de posgrado que no prosperó. Entonces encontré finalmente la vocación definitiva, porque unos años después de aquel primer paso, en aquella entrada al periodismo por la puerta del deporte, se me abrió una puerta más grande, ligada más a la difusión, a la crítica, a la observación, al análisis y a la divulgación, de hecho ligados con el mundo del espectáculo. Y acá sigo, acá sigo. Qué interesante, qué interesante lo que escribís. Ahora volvemos al espectáculo, pero te quiero decir, porque después del año 83, que viene con la asunción de Alfonsín, etc., el comienzo de la democracia. El regreso, el regreso. Perdón, sí, el regreso, perdón. El regreso y además, bueno, digamos que es la etapa de la que se cumplen ya 40 años, la etapa de estabilidad democrática más extensa de la historia argentina, algo que a lo mejor no percibimos a simple vista, pero que es algo que merece ser celebrado en este año de tantas penurias, de tantos dolores, de tantas frustraciones y de tanta crisis, ¿no?, que nos golpea. Absolutamente. Absolutamente. Pero te quiero decir que hubo un gran auge ahí a partir de ahí, porque, por ejemplo, vos decías en el año 83, el economista, empezaron a estar economistas, politólogos, etc., mucho más en auge, ¿no?, en los programas de televisión. Hubo toda una movida muy importante que, bueno, justamente vos, estando ahí, bueno, se te dio por tus caminos de la vida, te habrán llevado por el mundo del deporte, que sé que te apasiona, por otro lado. Sí, sí, ahora que me lo decís, es bueno hacer una mirada retrospectiva a aquel tiempo para los que somos estudiosos, observadores apasionados de los medios, y además queremos a los medios, queremos, vos y yo creo que coincidimos, y tus oyentes lo saben, una televisión de calidad, una radio de calidad, que entretenga y al mismo tiempo, no digo que eduque, pero sí nos ayude a entender un poquito más las cosas que nos pasan alrededor. Vos has hecho mucho del entretenimiento para contribuir a una mejor televisión, de eso siempre, de eso nunca tengo dudas, y de eso siempre puedo dar fe. Pero vos te acordás, en aquel momento existían, como existieron siempre, los programas políticos, ¿no?, de análisis político, Tiempo Nuevo, después vino Hora Clave, La Nata, Matarly. Había, exacto, había programas políticos en aquel momento, y los políticos iban a la tele, inclusive hasta hacían entrevistas sin temor al ridículo, aparecían poniéndose, como le pasó a De la Rúa en algún momento, un análisis de payaso con Raúl Portal, o hacían entrevistas en La Cama con Moria, ¿te acordás? Hoy nadie se quiere acordar. Fui invitado a ese programa con Moria, fui invitado, sí. Se grababa en la 9 de julio, en La Cama con Moria. Yo cuando me invitaron dije, pero, ¿ustedes están seguros? Y sí, era para una invitación. Así que, sí, me acuerdo que íbamos todos ahí. En un estudio en la 9 de julio. Ahí en algún momento también se hicieron los almuerzos de Mirta. Claro, porque era de Canal 9 eso, ¿no? Yo recuerdo haber ido a un estudio en la 9 de julio, por ahí. A mí me tocó el primer almuerzo que compartí, en el que tuve el honor de ser invitado por Mirta Legrán. Fue en un estudio en la 9 de julio y comí Miranesa con papas fritas. Miranesa con papas fritas nos sirvieron, mirá. Un día la vi a Mirta y me dice, Mirta, ¿cómo te va, Macu? Y entonces le digo, bien, Mirta. Yo la fui a saludar porque yo estaba en una reunión que ella estaba. Entonces me dice, vos sos virgen de Mirta Legrán, ¿no? Porque yo nunca fui invitado al programa de Mirta Legrán. Mirá qué grande. Pero a mí nunca me tuteó. A mí nunca me tuteó. Bueno, me parece que me dijo de usted también. No recuerdo. Me tocó un almuerzo, estaba el segundo. Estaba Moria, estaba Polino. Y en un momento me dice, ¿usted se aburre, estiletano, en el almuerzo? Claro, hablaban de cosas que... Vos sos muy intelectual, Marcelo. Vos tenés un camino más intelectual que farandulero, obvio. Para ese mundo sí podía sonar un intelectual. Pero yo no me considero un intelectual. Sí tomo distancia de la farándula en el sentido más trívolo, ¿no? Más banal de la palabra. Si se quiere, más vulgar. Pero el mejor entretenimiento tiene mi apoyo absoluto. Es decir, yo era fanático de los sábados circulares de Mancera, por ejemplo. O de video show, de la máquina. No, no, no digo eso. Pero tus análisis son análisis más profundos, más estudiados. Sí, es cierto. No escribís superficialmente sobre las cosas. Te agradezco. Ahora, volviendo a tu pregunta, lo que no había en ese momento era el análisis especializado de un economista o de un politólogo que podía además tener, sin relación directa con los políticos, ahora sí existen, que podía tener un desconocimiento específico de su disciplina y convertirlo en algo que pueda llegar a ser divulgado para que la gente entienda mejor cosas áridas como el tema de la economía. El primero de todos fue Juan Carlos de Pablo. Acordate, antes que llegue de Pablo, hablar de economía era un embole porque todo el mundo se quedaba afuera, porque era muy técnico y todo lo demás. Sí, aburrido. Según Juan Carlos, que es un gran maestro y de revolución, no todo, ¿no? Sí, y hizo escuela porque a partir de eso, y además después con la llegada del cable y las señales especializadas, te acordás de PIE, Política y Economía, esa señal que fue la pionera de todas estas señales informativas que le decían, irónicamente algunos se reían, y le decían plantas y escritorio, no Política y Economía, por el tema de la escenografía, ¿no? Porque viste que Perfil, que no hace éxitos, pero bueno, Perfil y Lotería sacó un nuevo cable, un nuevo canal, una señal de economía. Claro, claro, parecida a la señal Bloomberg, y las señales que son muy consultadas en el mundo, CNN tenía una señal dedicada a la economía, que además te ponían tiempo real, te siguen poniendo el tiempo real en un banner con la evolución de las cotizaciones de la bolsa, y como transmitía a las 24 horas, tenía temprano las cotizaciones de la bolsa de Extremo Oriente, de Asia, de Japón, de Hong Kong, después las europeas, después las americanas, y finalmente los registros y los valores bursátiles de las empresas online. Tiene un público, tiene un consumo, tiene una audiencia determinada. No sé qué va a pasar en la Argentina con una señal como esa, porque todavía sigue siendo marginal, me parece. ¿Para 24 horas o para una cantidad de extensión de horas? En términos de audiencia, tendríamos que volver a estudiar y a revisar, por lo menos en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la televisión 2.0, la que funciona en este momento del siglo XXI, todo lo que significa el consumo de nicho, porque ahora, viste que todo el mundo habla en las conversaciones cotidianas, viste esta serie que se le estrenaron a la nueva plataforma, en Netflix, en Amazon, en acá y allá, no se habla casi nada de la televisión abierta, salvo el caso de Gran Hermano, o de Masterchef, o de algún éxito que además rebota en las redes, pero tampoco se habla de los canales de cable, de la forma en que se hablaba en otro tiempo. Ahora, la semana pasada estuve en un evento global de NET, de Ibope, que se hizo acá en la Argentina, Ibope, seguro que tus oyentes muy inteligentes lo saben, es la firma que se encarga de hacer las mediciones, la audiencia, los ratings de la tele, y pude corroborar en una pantalla, a través de mediciones, o sea, datos, no opinión, datos puros, que la televisión sigue más viva que nunca, y el consumo de tele es mucho más alto que el de cualquier otro componente, o elemento, o señal, o firma, o nombre audiovisual. ¿Estás hablando de la televisión abierta o de las señales de cable? Televisión abierta, y televisión de cable también, pero televisión abierta también. Por eso los anunciantes siguen apostando a la televisión abierta, Marco, querido. Bueno, yo te iba a hacer esta consulta, mirá, Marcelo, el otro día, el sábado pasado, en donde juega el Atlético de Madrid, Ibai, el streamer español, con Piqué, hicieron ese encuentro, que ya es el segundo o tercer año que hacen, un encuentro con 70.000 personas. El evento del año, eso, los traperos agarrándose a piña. Pero sin televisación, o sea, lo hicieron por streaming, con gente, con boxeadores, boxeadores, que eran todas figuras, y con shows, y tuvieron una audiencia de tres millones y medio de personas. Es decir, ¿a dónde, esta es la pregunta, ¿a dónde te ves, o dónde ves parado ahora las redes y el streaming versus la televisión? Porque acabas de decir algo que yo también me sorprende, esa, para mí la televisión estaba en caída, yo hice televisión hace un año y algo, en América, y yo lo linkeé mucho con el streaming, con Instagram, ¿viste? En los cortes yo decía, síganme que yo me voy a entrar a mi Instagram. Entonces, trataba de ver, a ver, de que no estén tan desconectados, ¿viste? Porque todo lo que, lo que podés pensar ahora es que la televisión es para gente grande y el streaming es para gente más joven. Y a mí me parece que no es tan así, pero bueno, ha perdido, o sea, por ejemplo, si vos le preguntás a los chicos de 20, 20 y pico de año, 18, ni hablar, si ven televisión, nadie ve televisión, Marcelo. Sí, es cierto que nadie ve televisión, pero si vos, este, yo estoy hablando, quizá no tanto en la Argentina, donde el encendido bajó y, pero al fin y al cabo, este, Gran Hermano sigue funcionando y Masterchef sigue funcionando. No, absolutamente, absolutamente. Se sigue hablando de los personajes que aparecen primero en la tele y si no estuvieran en la tele no podrían rebotar eso en otros espacios, Bueno, perdón, de hecho, la gente que está en televisión tiene mejores redes que los que no están, o sea, tiene más cantidad de seguidores. Pero en términos de producción de contenido, todas estas series turcas, brasileñas, que uno ve en la televisión abierta y que ahora ocupan el lugar de las ficciones que se hacían acá en otro tiempo que eran marca registrada de la tele, en series que uno ve en las plataformas de streaming como una suerte de muestra de lo que podría ser la televisión, entre comillas, premium o de alto valor, por las cuales uno paga un abono mensual para poder ver esas plataformas y compiten entre sí, etcétera, 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 son producciones que originalmente están hechas para canales abiertos en otros países del mundo. Es decir, la televisión sigue siendo la fuente originaria de los contenidos audiovisuales que vemos todos. Y en todo caso, todas esas series premium de las que tanto se habla como representativas de la edad de oro de la serie, no sé, de Idol, antes Los Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, etcétera, 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 de las que todo el tiempo se habla, en todo caso son producciones pensadas para una selecta minoría que son grandísimas en términos relativos y son recontrainfluyentes desde el punto de vista de los consumos, pero que en términos de cantidad, si uno los mide en relación con la referencia absoluta de la población, van a ser menos que los que ven los noticieros, los que ven deportes, los que ven actualidad en la televisión abierta. Ahora, abro un paréntesis, estamos en un proceso de transición permanente que nos lleva, por ejemplo, a ver cosas impensadas, como ver los partidos de la Copa Libertadores por streaming, o enterarnos que una transmisión como la entrega de los Emmy o la entrega de los Oscar, no sé qué va a pasar con el Martín Fierro que se entrega este domingo, dentro de unos años se pueden ver también por streaming y a través de un teléfono celular como igual al aparato desde el cual yo te estoy hablando y estamos teniendo esta conversación. De hecho, lo que hace Ivope, lo que empieza a hacer ahora es a medir los ratings a partir de lo que la gente ve en el celular o en la tablet o en la PC y no solo en la televisión. Claro, se adaptaron, se adaptaron. El futuro es impredecible y es mucho más amplio de lo que podemos imaginar y es un futuro marcado por la idea de pantallas con S en plural. Antes era una sola, pero no podemos negar así como ocurre con el cine que la materia prima, la primera ventana, la fuente originaria, el lugar donde empieza todo y que no podría dejar de funcionar para que funcione todo lo demás, sigue siendo y seguirá siendo la televisión. Sí, hay algunos hechos así bastante curiosos y ya para ir terminando después te quiero preguntar un pantallazo de la actividad profesional acá en la Argentina, artística, etcétera, en lo que estás trabajando, pero es como que algunos periodistas se han bajado de la televisión para irse a estos canales de streaming como por el caso el Euco, por ejemplo, que hacía Telenoche, se fue a trabajar con Nico Okiato o al canal de Okiato, esas cosas. Entonces uno, a esas cosas yo les presto mucha atención porque digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos parados? los podcasts, ¿viste cómo queda la radio versus los podcasts? Es decir, hay situaciones que van movilizando mucho la atención de las personas y bueno, si no estamos en el medio tenemos que estar más atentos, ¿no? ¿Cómo mirar esos cambios y cómo adaptarse a esos cambios como hizo Ibope, por ejemplo? Mirá, yo lo veo en un sentido más de exploración de búsquedas profesionales relacionadas con el crecimiento, con la diversidad, con la variante, con la novedad que seduce a muchos comunicadores de generaciones posteriores a las nuestras que están dispuestos a experimentar. Ahora, también me pregunto, vos mencionabas a Diego Leuco, ¿podemos incluir a Fantino, a Alejandro? Claro. Con esta especie de multiverso. Pero hay un caso diferente, me parece que América ya no quería tener a Fantino en la pantalla. Ese tuvo que ir, pero me parece que con Leuco no era eso, ¿no? Claro, él se fue por propia voluntad teniendo el espacio abierto, pero lo que yo digo es que no descartaría un regreso en algún momento a la fuente originaria o al espacio que los identificó en el pasado. o no. Estamos en un momento de exploración donde la creación está marcando el rumbo y que puede abrir nuevas formas de expresión que me parece a mí que nos equivocamos y decimos que esas nuevas formas van a terminar aplastando o extinguiendo a la original. Probablemente surjan como alternativas, pero no van a anular a lo anterior, el lugar del cual salieron estos profesionales que están animándose a explorar nuevos caminos. Totalmente. Bueno, tendría que hacerte una sola pregunta porque no tengo tiempo para dos, pero me quedé con ganas de conversar ayer lo de los periodistas deportivos en los campos, en los partidos, que toman partido por, justamente y valga la redundancia, toman partido por su equipo, el equipo que siguen, pero te quiero hacer para dejarte libre a vos, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué te ocupa estos días, Marcelo? ¿Qué te gusta? ¿Qué hechos salientes o sobresalientes has visto, has comentado? Bueno, lo que te comenté de la ampliación de los ratings de Ivo Pesón es realmente interesante, pero en estos días yo estoy atento a las repercusiones en la industria global de las huelgas de guionistas y probablemente de los actores que se están planteando en Hollywood a partir de la semana que viene. Es posible que el 12 de julio el sindicato de actores de Hollywood ordena una huelga de esas huelgas que pueden durar 90, 100, 120 días que pueden alterar todo el ecosistema del espectáculo. Lo que me impacta más que el efecto inmediato de ese tipo de acción que no lo vamos a ver porque seguimos viendo la televisión desde siempre es cómo un hecho que ocurre a 12.000, 15.000 kilómetros de distancia puede llegar a impactar o a repercutir en un lugar tan alejado y marginal del mundo como el nuestro. El tema de la globalización de los consumos culturales, el tema de la uniformidad de los consumos culturales, de la pérdida de identidad local y de la necesidad de reafirmar cierta identidad local, cultural es un tema que a mí me interesa muchísimo y que al que le estoy prestando realmente atención y por lo demás yo sigo escribiendo sobre cine, sobre series, sobre televisión y sigo entusiasmándome y asombrándome como el primer día cuando aparece una película que me da vuelta la cabeza. Me imagino que me va a pasar eso cuando vea la semana que viene la nueva misión imposible. Qué lindo, qué lindo escuchar esa pasión que nos mantiene así tan vivos. Marcelo, te mando un abrazo, me encantó hablar con vos y seguiría, así que ya pronto tomaremos un café para conversar. Con mucho gusto, Marco, te mando un abrazo grande, un saludo para toda la audiencia y cuando vos dispongas de nuevo aquí estoy. Y que gane la academia, ¿no? Sí, abrazo académico, siempre, como decía aquella bandera, mi vieja me dio la vida y Racing el corazón. Marcelo Estiletano, muchas gracias, un abrazo fuerte. Igualmente, Macu, suerte. Adiós.